Javier Aquino sigue sumando a su exitosa carrera y este sábado jugó su partido número 200 en la Liga 1010, un duelo que Tigres empató a un gol contra Necaxa. El volante mexicano debutó en el 2010 vistiendo la playera de Cruz Azul, equipo con el que jugó 78 partidos de la apertura 2010 a Tlausura 2013 e hizo 7 goles. Con Tigres ha disputado 122 encuentros desde la apertura 2015 a la fecha y ha anotado 18 tantos con el jersey aurea azul. Aquino no ha jugado toda su carrera en México, pues estuvo dos años en el fútbol español, en el 2013 fue fichado por el Villarreal donde se mantuvo una temporada, y luego fue cedido al Rayo Vallecano durante la temporada 2014-2015 antes de recalar con el cuadro Reggio Montano. En la Sultana de la Norte es donde ha brillado y ha conseguido títulos, pues va por su cuarto año y se coronado en tres ocasiones en la Liga 1010, además de un tricampeonato en el campeón de campeones. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí.